Vamos al tema. Abinader reúne a altos mandos policiales y militares para tratar tema de seguridad. Todos los lunes el presidente Abinader encabezará un encuentro con las autoridades competentes para dar seguimiento a las acciones y estrategias implementadas para mejorar la seguridad ciudadana en la República Dominicana. El primer mandatario informó que se organizan acciones conjuntas a nivel nacional contra el delito y el crimen organizado como las desplegadas la semana pasada a través de la operación Alcón 4 en la región Cibao para mejorar la seguridad de la ciudadanía. Tras concluir una reunión con los titulares de los organismos de seguridad del Estado y el Ministerio Público en el Palacio de la Policía el presidente explicó que estas operaciones se realizan en base a las estadísticas recogidas a través de la plataforma tecnológica implementada desde hace meses. Ahí están las imágenes de apoyo. Ahí vemos, no sabemos si hay declaraciones. ¿Tenemos declaraciones? No, ok. Pues vamos a la pregunta del día. ¿Cuáles iniciativas considera usted del gobierno debe implementar para garantizar la seguridad ciudadana en el país? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta, ¿cuáles medidas considera usted del gobierno debe implementar para garantizar la seguridad ciudadana en el país? Saludo a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Francis. Buenos días, Gerján. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Bien temprano y martes. Vamos a continuar inmediatamente. Ni te cases ni te embarques, dice un refrán, ni de tu familia de aparte. Ah, muy bien. Bien. Gerján, buenos días. Buenos días, amados. Carolina, Francis, a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivos a través de Terenor Canal 10. Aquí estamos, amado. Bien, cómo no. Muy bien, Francis. Adelante con el tema. Bueno. A veces el silencio es más... Elocuente que la palabra. Que la palabra, y sobre todo cuando muestra que se utiliza como adict para establecer autoridad. Si la autoridad se mueve en el mismo escenario muchas veces y varias veces y no se recogen resultados, resulta infructuoso, es decir, baja la capacidad o la perfección de que la autoridad tiene autoridad, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hay bastantes planes desarrollados en torno a la seguridad en el país. El presidente hace un esfuerzo que hay que reconocerlo, importante, y se destina dinero para que organismos de seguridad desplieguen sus estrategias. Lo que no hemos sido testigos de que haya verdaderamente un proyecto o un plan bien concebido para abordar el tema de la delincuencia en los barrios, la delincuencia transnacional que es muy alta y con unas características que ya en el periódico ayer me preocupó, que decía que narcos locales ya usan metodología del narco internacional en los hechos que se registran, porque ha habido muertes con características de carteles como en México. Encontraron unos cuerpos por ahí. Eso es grave en lo que nosotros estamos presenciando en el país. Entonces, de la última operación, Alcón me preocupa también que no hayan sido tan certeros, porque incluso hay personas que fueron allanadas incorrectamente, es decir, que no correspondían por error. Otros que estaban dentro del círculo señalado, pero le dieron salida pura y simple. Y queda muy poco de esa operación, por lo que me dicen... ¿De cuál? Del Alcón 4. Cuatro. Sí, tú lo dijiste. Me alegro que fue. Pero... Y helicóptero y de todo. Sí, entonces, cuando es así, es frustratorio. Están como medio quillados por los helicópteros, ¿verdad que son tuyos? No, no, no. No que los quiera. Porque la gasolina la compra. No que eso... Porque tú movilizar un helicóptero se supone que tiene que tener un objetivo. Y al punto de entonces darle a la población a conocer que estaría en un lugar secreto la procuradora de este último, ¿eh? Y de este último estuvo el jefe de la policía. La procuradora, que amado se queja, que ella no va a ningún sitio. Bueno, no soy yo que me quejo, de verdad. No va a ningún lugar. Bueno, y estuvo todo el mundo ahí. Hoy, que el presidente aspira a entender cuál sería verdaderamente la lucha contra la delincuencia en el país, devolvernos a nosotros por lo menos un poquito de tranquilidad y de paz es lo que aspiramos. Gracias, Francis. Muchas gracias. Yerlian, adelante. Miren, cada vez que hay un escándalo, una situación en la República Dominicana, aparece el presidente o aparecen con un plan nuevo, o una reunión o una cuestión. Porque lamentablemente nosotros estamos en un país. ¿Qué término yo puedo, qué calificativo podría yo utilizar sin que la gente se ofenda? Un país... Adámico, ponle. Sí, adámico. Adámico. Sí, sí. Gracias, Francis. ¿Qué es tu disparate? Estamos en el país adámico, donde una señora que no es nada, se pudo colar en el sistema, dar sugerencias en el Congreso... Para tomar medidas de salud nacional. ...crear un centro e incluso dar recetas sin ningún tipo de calificación. Lo hizo mejor que cualquier profesional. Claro. Pero fíjate tú que si el sistema permitió eso sin ningún tipo de supervisión, imagínese usted en el país que estamos, pero que todavía esa mujer está dando carpeta, porque está yendo todos los programas... No, ya se la van allá, la medida de coerción ya se la van a llevar. Está bien, pero ahorita la liberan y no va a pasar nada en este país, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Esto de que el presidente se va a reunir con los altos mandos policiales y militares para tratar el tema de seguridad, lo que debería hacer es que estuvieran anunciando la aplicación de un plan, ¿verdad? Que sea el fruto de un trabajo científico. Eso no va a pasar. Imagínese. Y el presidente, Luis Abinader, que había hablado del plan Giuliani. ¿Qué va a pasar con el plan Giuliani? El plan Giuliani, tolerancia cero, dio resultado en Nueva York, por muchísimas razones, pero se cayó. Ok, pero ¿qué se hizo en Nueva York en ese momento? No, no, una batida. No, no, en Nueva York se llegó a exagerar. Si tú salías de una bodega con una botella de cerveza sin estar metido en una funda, te ponían una multa. O sea, eso es una botella de cerveza, una botella. Si no tienen un contenedor que no se vea que es una cerveza, te ponían una multa. Ahora, la chopería que ha llegado a Nueva York, porque no hay otra palabra para eso. Sí, que está en Santo Carré del CEGEL, se dominicanizaron a Nueva York. Hubo uno que le agarró con una silla a un policía, eso sí. Y otro le decía, vete, vete, vete. A eso no le va a salir bien. Entonces, señores, miren, el tema de esto es que cada vez que hay un escándalo en la República Dominicana, cuando hay una situación, entonces suben con un plan nuevo, con una idea nueva, que al fin y al cabo no se ve cuál es el plan que se está llevando a cabo. Yo, honestamente, estoy harto de hablar de lo mismo. Porque hablar sobre seguridad y sobre criminalidad en la República Dominicana con gente que sabe muy poco de eso, porque si ustedes me dicen a mí, ¿cuántos son, cuántos criminólogos hay en el proyecto? Te voy a decir, en español, ¿cómo se llama? Ese señor que no sabe absolutamente nada, porque como tú, lo mismo que, bueno, es fácil. Tú ves el sistema adámico. Adámico. Cuando usted busca el pedigrí de él, ¿quién es esa persona? Usted no encuentra nada, nada. Entonces, ¿quién es ese señor? ¿Por qué le estamos pagando dos millones de pesos? ¿Adiós que reparta suelta? ¿Mensuales? Sí. Cada dos meses. Cada dos meses. Es decir, un millón de pesos mensuales. Ok. Carolina, adelante. Miren, muchachos, hubiera sido interesante escuchar en esta primera reunión que se estará realizando todas las semanas, así lo informó el gobierno, para dar seguimiento a todo lo que está aconteciendo en el país y los trabajos que estarían haciendo las diferentes instituciones que tienen que ver con salvaguardar la seguridad de cada uno de nosotros. Pero ni el presidente ni ninguna de estas autoridades se refieren al plan implementado el año pasado, noviembre, me parece que fue del año pasado, mi país seguro, que se supone que era la parte fundamental para enfrentar la inseguridad en la República Dominicana. O sea, para el presidente, ni para Chu, ni para ninguno de estos funcionarios, hablan del tema que es la parte vital en nuestro país en estos momentos, una implementación de políticas públicas para mejorar la seguridad. Pero eso en este momento, o sea, no se toca, no se habla. ¿Dónde están los resultados? ¿Qué se ha estado haciendo? ¿En qué quedó y en qué paró el tema de ese proyecto Mi País Seguro? Seguro que de ese proyecto, de esa iniciativa para combatir la inseguridad en la República Dominicana habían dos aspectos fundamentales. La entrega de armas que inició con un plan piloto en Cristo Rey, no sé si recuerdan que se presentaron todas estas armas. También aquí en estos días estuvo Chu y presentaron una cantidad de armas y que iban a ser destruidas frente a los organismos internacionales que le han estado dando seguimiento al país. Otro aspecto, señores, amados José Rosa, de este plan piloto es el registro de las motocicletas. ¿Recuerdan ustedes que estaban registrando las motocicletas? ¿En qué quedó todo esto? Ya se registraron todas las motocicletas que existen en la República Dominicana. La gente sigue andando sin cara. Eran dos aspectos base de ese plan. O son entrega de armas y registro de motocicletas, iluminación de calles y demás. Pero al momento nosotros no tenemos respuesta de resultados concretos. Tanto así que el señor Chubá, que hablaba en estos días de la disminución de la delincuencia, en San Francisco de Macorís, y a la semana tenemos al jefe, al general de la policía aquí local, nordeste, diciendo que debieron aumentar el patrullaje porque había un nivel de seguridad un poco más elevado de lo normal. A ese punto... Pero Chubá, antes de estar aquí, había dicho que él no era quien le correspondía la lucha contra... Es decir, se desligó. Era parte operativa, decía él. O era... él no era parte operativa. Pero él hablaba de desconocer más que todo lo que fue... Es decir, que hay una contradicción en el plan o en el proyecto. Y Chubá hablaba de desconocer que esas informaciones tenía que dar el jefe de la policía. Ok, usted no trabaja en la parte operativa, pero usted trabaja en las partes de la creación de las políticas. Y se supone que usted debe de estar al tanto de lo que está pasando. Cierro, amado. ¿Cómo no? Que al final nosotros no tenemos una idea clara, concreta, de lo que podría estar pasando en nuestro país con el tema de la inseguridad. Ni siquiera con estos planes que se iniciaron. Como que todo en el aire. Es una cosa terrible. Hay dos temas que le van a dar un golpe duro en el hígado al presidente. La comida, el tema de la canasta familiar y el tema de la inseguridad. Y con la inseguridad ha habido un total de esparpajo en el manejo de la... En este país existió durante muchos años una mesa de seguridad ciudadana, donde cada cierto tiempo, a veces cada 30 días, a veces cada 21 días, se reunía el jefe de la policía, los jefes del comando regional o de los comandos regionales, que son como nueve o once. Los jefes del ministerio público o un representante del procurador, el ejército... Bueno, era toda agencia nacional que tuviera algo que ver con la seguridad. Y eso parece ser, porque tú me lo confirmas, que desapareció. Y ahora, después de la situación que tenemos, hay una percepción afuera, aunque no sea la realidad, pero hay una percepción afuera de que el gobierno perdió la lucha contra la delincuencia. Hay una percepción. Y el hecho de que las redes sociales, que son muy estridentes y escandalosas, anden publicando cada cierto tiempo una serie de videos, de actos y situaciones, que parecerían inverosímiles, en tiempos anteriores, eso refuerza más la percepción que tiene la gente de que la acabose. Súmale ahí la muerte de ciudadanos en manos de las autoridades. En estos días, en el fin de semana, una jovencita, adolescente, quedó en cuidados en el centro hospitalario y murió. O sea, tiros sin un enfrentamiento. Pero ese es uno de los tantos que hemos tenido. Mira, la decisión es buena. El presidente, aparentemente, toma una decisión en ese sentido que consola con la situación. Mantener un nivel de contacto, de reuniones con las agencias de investigación, con las agencias de seguridad del Estado, perfecto. Pero eso debió haberse hecho antes. Eso debió haberse hecho antes, porque el presidente tiene una debilidad en su gobierno en esa área. Y es que Luis Abinader ha manifestado en todo el desenvolvimiento de su gobierno una incapacidad para saber designar personas adecuadas en lugares determinados. Yo digo, si yo tuviera en los zapatos de Luis Abinader Corona, yo hiciera eso que él está haciendo, pero quitar a Chu del lugar donde está. Lo pusiera como ministro de la presidencia. Cualquier vaina. Que fuera un cargo de relumbrón importante para un hombre que lo único que ha sabido hacer es ser político. Chuva que es político. Chuva que no es un técnico en nada. Entonces, ¿a qué tú necesitas en ese lugar? Tú necesitas una persona que tenga la visión de cuál es el puesto que tiene. Chuva que parece como cuando tú estás jugando billar con un novato. Un chubasco amado. Que le da al mingo y tú ves que el mingo anda por la mesa entera. Dando tumbo, así se ha pasado todo el desenvolvimiento de sus funciones el señor Vázquez. Entonces, ¿qué tenemos con esto? La iniciativa a mí me parece bien de que el presidente se esté reuniendo con los organismos, con las autoridades. Él tiene que palpar de primera mano cuál es la situación. Pero escucha el punto. No que se la cuente, que la vea bien. Pero entonces, escucha el punto. Vamos a continuar con las mismas estrategias, con la misma implementación del programa, por ejemplo, Mi País Seguro. O sea, cuando tenemos excelente, el presidente se estará reuniendo. Pero vamos a seguir de igual manera. Déjame hacerte un paréntesis. Ahí es que viene la guitarra Chu de ahí. Por eso te lo digo. Chuva, que es quien ha implementado todo esto, va a querer mantener eso porque de lo contrario sería admitir fracaso. Si no van a haber cambios. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Sacarlo de ahí, ponerlo hasta vicepresidente, si tú quieres lo que sea. O sea, salir de él y poner una gente que tenga la visión, que pueda proyectar hacia el futuro inmediato cómo manejar la situación de la delincuencia. Precisamente, a veces nosotros mismos como ciudadanos nos quejamos cuando un presidente habla poco o tiene poca interacción. Pero también cuando se exceden. ¿Pero en este caso tú crees que se ha excedido? No, no, no. Me refiero haciendo la comparación ahora. El ver que del mismo tema, en distintas versiones y por distintas situaciones, genera una reacción. Si tenemos un plan bien diseñado con expertos en materia de seguridad ciudadana y sabiendo cómo operan en contubernio muchas bandas o muchos delincuentes en este país con policías, militares y jefes y políticos. Porque eso no se le puede seguir pasándole el paño tibio. Solo con franqueo, solo con respaldo. Muchos de estos delincuentes operan y hacen lo que han hecho. Sí.